...que han sido ya expresadas. ¿Podrá la universidad dar respuesta a todo lo que la sociedad espera y a todo lo que la sociedad demanda de ella en este momento? Perfecto. Me ha parecido interesante en este sentido hacer una especie de repaso histórico, es decir, mirar para atrás. No tanto lo que la universidad puede hacer. Yo quisiera mostrarles o recordarles, porque seguramente todo esto lo sabéis, lo que la universidad ya ha hecho. Y como así... ...en una u otra de toda la historia del ser humano como especie biológica. ...que han sido... ...que han sido... ...con los cuatro territorios... ...en la historia del Homo Sapiens. ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ...hasta el infinito. Es la propia existencia de la universidad, lo que hace que tengamos industria y tengamos, bueno, el modo de vida que tenemos. Tenemos un poquito al origen de la universidad. En el año 2000, hay descubrimientos que desde el punto de vista contemporáneo son momentos. se descubre el arado de hierro, antes increíblemente los arados eran de madera, y el descubrimiento de la tierra, entre 2 y 3 meses, estamos en plena sociedad medieval, y el descubrimiento de la guerra, y el descubrimiento de la guerra, y el descubrimiento de la guerra, ¿Por qué en ese momento era jurídico porque Europa estaba dividida en cien? ¿Por qué en esta época se da el gran enfrentamiento entre la Iglesia, que había proclamado la supremacía política y jurídica del papado sobre toda la variedad cristiana, y la independencia del credo de todo el poder secundario, y el emperador del saco del imperio, el emperador de los romanos, consideraba que esas eran sus propietades? Entonces surge un problema con la matrimonial respuesta con la creación física. ¡Gracias! ¿Qué? 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 Todo un nuevo jurídico que es lo que llamamos derecho civil y comercial entonces esto conmigo a toda una cantidad de gente y que están trabajando en esta actividad deben ser considerados un gremio o una corporación especial con todos los derechos y deberes que tiene un gremio en la Edad Media 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 con los colorantes que fueron parte de nuestra vida cotidiana y que son no solo diversidad pero vamos a repasar que hicieron las universidades de Alemania en 1840 cuando se produce una gran reforma universitaria en instancias del rector de la Universidad de Darlene que era el gran científico Juan Humboldt Juan Humboldt convoca a los rectores de las universidades alemanas entre ellos se proponen tres objetivos muy que 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 no que 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El pueblo es una forma apóblica, lo podemos observar en el delante. El pueblo es una forma apóblica, el pueblo es una forma apóblica, el pueblo es una forma apóblica. El pueblo es una forma apóblica, el pueblo es una forma apóblica, el pueblo es una forma apóblica. ¿Qué le puede hacer a la política? ¿Señor presión? ¿Cuánto? ¿El presión te cura el de sí? ¿Qué le puede hacer a la política? ¿Qué le puede hacer? ... ... para la más mínima duda, entonces seguramente pueden hacer hoy muchísimo más. Espero no haber sido demasiado largo. Muchísimas gracias.